Hola, History Lovers. Hoy viajamos al siglo XVII para conocer la obra del escultor Martínez Montañés, más que escultor y vaginero, puesto que así se llaman los que hacen escultura religiosa. Y en su tiempo lo llamaron al dios de la madera por la altísima calidad de sus obras. Hoy, 400 años después, todavía impresiona. Juan Martínez Montañés nació en un pueblo de Jaén en 1568, hace poco más celebrado el 450 aniversario de su nacimiento. En aquel tiempo, el centro artístico más importante del sur de la península era Sevilla, así que Juan Martínez se dirigió a la capital andaluza. Aquí podía tener numerosos encargos de los conventos e iglesias que inundaban la ciudad. Vemos su intensa mirada y manos de artista en este retrato que le hizo su contemporáneo y amigo Velázquez, aprovechando la estancia de montañas en Madrid a donde fue para hacer un busto del rey Felipe IV. De hecho, en el retrato, abajo a la derecha, se ve el boceto. Este busto sería luego la base para la estatua de Felipe IV que adorna a la plaza de Oriente en Madrid. Pero vamos a hablar de dos obras de montañas que se encuentran en Sevilla, una en la iglesia del Salvador y otra en la catedral, y que están entre los mejores ejemplos de su arte. En El Salvador tenemos a Jesús de Pasión. Lo esculpió para la hermandad de Pasión representando la quinta estación del Viacrucis. Cristo con la cruz ha ayudado por Simón de Cirene. Podemos ver a Jesús de Pasión cada Jueves Santo en procesión por las calles de Sevilla, si no el resto del año en la capilla sagramental de la iglesia de El Salvador. La escultura es un magnífico ejemplo de naturalismo y realismo. Esta expresividad está concentrada, como veis, en dos puntos, la cabeza y las manos, ya que el resto va cubierto con una túnica. Incluso el cabello está tallado, lo que es habitual en la escultura andaluza de esta época. Como todo lo que talló Montañés, era una escultura en madera. En Italia, las esculturas se realizaban a menudo en mármol, abundante en este país. Recordad, las mejores esculturas de Miguel Ángelo Bernini fueron hechas en un precioso mármol blanco. Sin embargo, en España se trabajó originalmente en terracota o barro cocido, y cada vez más se pasó a la madera, que permitía esculpir con un detalle mayor y era un material más resistente y no tan pesado como el mármol. Este peso más moderado permitía llevar las esculturas en procesión, unas procesiones religiosas que ya eran muy populares en estas tierras. La otra escultura de la que quería hablaros es una de las que más éxito popular tuvo, una Inmaculada Concepción, conocida como la Ciegacita. Está en una de las capillas de los alabastros de la Catedral de Sevilla. Es una escultura que representa la Inmaculada Concepción, de un metro sesenta y cuatro de altura. Sus ojos de mirada baja y modesta, que le dan una impresión de estar ciega, son el origen de su apodo. Esta escultura fue rápidamente famosa por su gran belleza y delicadeza. La Inmaculada fue un tema muy repetido en esos años, tanto en escultura como en pintura. Por ejemplo, Murillo pintó hasta 25 Inmaculadas. Esta de Montañés se acompaña de sus elementos habituales como mandaban los cánones, la corona de doce estrellas, los pies sobre la luna creciente o las cabezas de angelitos en la parte inferior que la impulsan hacia el cielo. La escultura está estofada y policromada. El estofado es una técnica que consiste en aplicar a la madera finas láminas de pan de oro. A continuación, con diferentes pigmentos se cubren estas láminas. Luego, mediante el raspado de las últimas capas, se hacen dibujos y se colorea. Esto es el policromado, dejando al descubierto el oro de debajo. Como podéis imaginar, es un procedimiento muy trabajoso y caro, pero de un resultado brillante y de gran riqueza artística. Normalmente, el escultor no se ocupaba de esta etapa, sino que lo llevaba a cabo otro artista. A menudo, las esculturas de Montañés fueron policromadas y estofadas por Francisco Pacheco, pintor, escritor y maestro, más conocido por ser el suegro de Diego Velázquez. Montañés murió a los 81 años en una catastrófica epidemia de peste que soló la ciudad en 1649. Hoy, en Sevilla, podemos ver homenajes a Martínez Montañés con varios monumentos dedicados al escultor. Por ejemplo, es uno de los doce sevillanos ilustres que realizó Antonio Susillo. Lleva en la mano la cabeza del Cristo de Pasión y está en la cornisa lateral del Palacio de Sant Elmo. También, en la Plaza del Triunfo, es uno de los cuatro personajes que acompañan a la Inmaculada, con la gubia y el mazo en la mano que son sus instrumentos de escultor. Y, por último, si vais a tomar una cerveza a la concurrida Plaza del Salvador, veréis allí el principal monumento dedicado a Montañés. Llevan la mano a la cieguecita, que fue su talla más popular y querida. Terminamos el vídeo con unas palabras sobre Martínez Montañés, de mi amiga Rosa Vendala. Este muchacho grande y malhumorado de un pueblo de Jaén, aprendió y aprendió y no dejó de esforzarse en crear belleza durante toda su larga vida. Y con su trabajo consiguió el reconocimiento de pobres y ricos y la admiración que llega hasta nuestros días. Todo exhala un perfume de perfección, de belleza, de estar de acuerdo consigo mismo.